Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. ¿Ah? ¡Cercán con ataques de celos! Mira esto, mira esto. Ni he de estarán juntos. ¿Qué estás diciendo? Supe que mi madre está aquí. ¡Hay casa llena! ¡Cuñado! ¿Melo? ¿Safie? ¿Melo? ¡Bienvenido! ¿Quién es tu invitado? ¡Me robaste el corazón! Esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, y ahora me toca decirle quién es la ganadora del Open Talent Show de esta noche. Y pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares. Excelente las tres. Pero, la ganadora en TelemundoPR.com fue... ¡Arelis Mojica! Contigo en la distancia, Areli. ¡Felicidades! ヤセ、Texas, Tú. Areli pasa a la próxima ronda. Conversada en Telemundo Y ya nada me consuela Si no estás tú también Bueno, y mañana yo voy a estar en la placita Barceló A las 9 de la mañana Tengo frutas vegetales, un surtito de frutas vegetales gratis Para las primeras 300 personas que lleguen Con nuestra buena gente de MMM Y en Santurce En Barrio Obrero Y Finito va a estar en la plaza pública de Ceiba A las 9 de la mañana con bingo con premio Mañana en Ceiba Madrugando con MMM Finito mañana en Ceiba Y café, cremita y bingo gratis Y yo en la placita Barceló en Santurce Mañana a las 9 Y ahora, señoras y señores La Casa de los Famosos Hoy, mira Nueva prueba Y en horario especial La Casa de los Famosos Hoy a las 9 No pueden dejar de ver esta novela Mira, real, mira lo que está pasando en vivo Míralo ahí En horario especial Una prueba de líder que los dejará sucios Y sin palabras Y el ganador podría cambiar el juego La Casa de los Famosos Una novela de la vida real Horario especial Esta noche a las 9 por Telemundo El tiro ganador ahora por mil dólares 641-2178 Viene 641-2178 Primera llamada Buenas noches Primera llamada El tiro por mil dólares Vamos a ver Buenas noches Sí, ¿quién me habla? Zuleika Zuleika, ¿de qué pueblo tú eres? De San Lorenzo Ah, Zuleika ¿Quién tú quieres que lance el tiro por ti por mil dólares? Finito Finito Zuleika, ¿cuántos años tú tienes? 31 Ah, es que te escuché que era más jovencita Te escuché que estaba de la escuela Vamos Finito Dile algo a Finito ahí Dile algo a Finito Dale, voy a ti Mil dólares en juego Mil dólares a una Finito Mil dólares a las dos Mil dólares a la No pudo ser Gracias por haber participado Los dejamos con Me robaste el corazón Y luego La casa De los famosos Buenas noches Finito Mañana es Seiba A las 9 Finito Mañana es Seiba Y yo en la placita Barcelona A las 9 de mañana Nos vemos Y ven, ven, ven Ok